Pues es un placer ver aquí a la perrita de Jackie Es la perrita de Jackie, es la bebé, es la bebé Es la perrita de Jackie, es la bebé, es la bebé Y con ustedes, la odiosa, ah no, perdón, la amorosa Jackie Se siente adiosa, pero es odiosa, que no será presumida, así vaya por su vida Está expresando flechado, los deja humillados, señores, le presento Jackie y la humilla flechando Naki, Jackie, naki, Jackie, tírate a la rima, para mí es muy fácil Ahora vamos a ver, críticos, a responder, dime bebé, chita, ¿qué opinas de esta mujer? Sí, 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 ya sabemos que se siente el último refresco del desierto Pero no todo es tan malo, vamos a ver las cualidades de esta amorosa, para ver las dos caras de la moneda ¿Cómo dice? Es déspota y el interés le brota, un pro potente, humilla muy frecuenta Se siente superior, me falta educación, así lo describimos, Naki, Jackie y su canción Es la pepe, es la perrito de Jackie, es la pepe, es la pepe Es la pepe, es la perrito de Jackie, es la pepe, es la pepe Ey, qué te puedo decir, si hasta en las perras hay razas, carnal Ey, quítenme ese video de ahí, no manchen Y por último una frase que te encaja perfecto Podrás salir del barrio, pero el barrio nunca saldrá de ti Listo, ahora sí, pásenme esos videos por Whatsapp, vamos a verlos